Habitantes del ejido Chetumá se encuentran preocupados por la no entrega de láminas de cartón para arreglar sus casas después de que fueron dañadas por el huracán Ernesto. Ezequiel Solís Castillo, su delegado municipal del ejido Veracruz, reconoció que han pasado ya varias semanas del paso de este fenómeno meteorológico y aún no ha llegado la ayuda pedida. La necesidad más grande también serían las láminas, ¿no? Algunas láminas que fallaron para tratar de cubrir las partes defectuosas porque se viene el mes del agua, este mes de septiembre es de lluvia, el mes de octubre es de agua y ahí hay mucha preocupación por la comunidad porque se necesita cubrir las partes donde se afectó porque ahí se va el agua, se humedecen dentro la ropa, los colchones, los aparatos eléctricos. Pero no solo la falta de apoyo para láminas, piden los habitantes del ejido Veracruz, también semillas de maíz. No contamos con ninguna semilla de siembro, ni de maíz ni de frijol. Hemos hecho la petición aquí a las instituciones, la CEDAR, y ahí es donde salen los apoyos. Y nos han dicho que se iba a ver, pero hay que aguantar tantito. Así como están las personas de esta comunidad, se encuentran la mayoría de las poblaciones que fueron afectadas por el meteoro. PANOTIVISIÓN, Juan Juárez Maus.